Sí, este fin de semana, entre el sábado 13 y el lunes 15, estuvimos convocados en Tanti, en la provincia de Córdoba, algunos referentes de las Cáritas de todo el país. Por eso fue un encuentro nacional de Cáritas y también una asamblea nacional para los directores y vicepresidentes de las Cáritas. Fue una hermosa oportunidad para encontrarnos, para reflexionar también sobre nuestro servicio. Nos encontramos como diócesis. Yo no fui en representación de la parroquia, sino que estamos colaborando, participando en la Cáritas diocesana, en la Escuela de Formación de Voluntarios. Entonces, este encuentro con las diócesis de nuestro país, y me confundí con otro país porque también vino alguien del exterior, de Cáritas Internacional, estuvimos ahí compartiendo experiencias, escuchando, aprendiendo, estábamos en oración. También contamos con la presencia del presidente de la Cáritas Argentina, que es Monseñor Tisera, y del equipo nacional que estuvo organizando todo este encuentro, que se convoca cada tres años, en este caso en Córdoba, porque es un lugar central para el país y para los agentes pastorales. ¿Qué material le estuvieron dando? Mira, físicamente nos mimaron muchísimo, porque el lugar fue muy bonito, la atención genial también. Nos dieron un cuadernito, bueno, virome, bueno, algunos mimos de ese tipo, donde estaban expresados, donde están expresados los objetivos del encuentro, una carta, el programa, el espacio donde nos convocábamos también, la oración del encuentro, así que bueno, para esta, justamente para este momento de aprendizaje y de compartir, nos veníamos preparando en oración desde hace bastante tiempo. Bien, lo que se pueda contar, novedoso o para rescatar. Para rescatar hay muchísimo. Primero lo vivencial en relación al encuentro con otros agentes pastorales que comparten a veces los mismos desafíos, las mismas problemáticas y también distintos caminos de solución. Entonces eso nos anima a seguir y por ahí nos da pautas y herramientas y contactos como para poder seguir, porque este encuentro tuvo esta formalidad este fin de semana, pero después seguimos con los trabajos y nos intercambiamos obviamente los contactos como para seguir ayudándonos a la distancia. ¿Se insiste en la articulación y el trabajo en red para no superponerse con otras instituciones? Siempre, siempre, trabajar en red desde las propias cáritas, desde las parroquias, porque todo lo que se hace es en nombre y en representación también de nuestras parroquias y también con instituciones, con instituciones civiles, porque ciudadanos somos todos, bautizados somos todos, así que entre todos nos vamos ayudando unos a otros. ¿Valeria, algo más para el lugar? Agradecer por esta oportunidad. También nos han, vos me preguntabas qué otras novedades por ahí, también nos han compartido algunas novedades, algunos proyectos que se vienen implementando, vamos viendo cómo las cáritas en todo el país van pasando de este proceso, que antes originalmente se pensaba que la cáritas era entrega de ropa y alimentos, además de hacer esta asistencia a todos los proyectos de inclusión en educación, en calidad de vida, en salud. Es impresionante todo lo que se está haciendo, pero como el bien es silencioso, nos enteramos en circunstancias como esta donde nos reunimos y compartimos. Pero la verdad, muchas gracias a todos los que han organizado, gracias a Dios también, y ojalá podamos compartir esto que hemos traído en nuestras mochilas y en el corazón con nuestras comunidades. El bien es silencioso, pero en algunos casos hay que dar a conocer algunos de estos proyectos como para que la gente que necesite se dé cuenta que hay otras opciones. Sí, tanto para los que necesitan como para también los que a veces se sienten un poco que no saben cómo ayudar. La ayuda no es solamente, aunque no lo estamos desvalorizando, lo aceptamos y lo valoramos con ropa o calzado. La ayuda fundamentalmente es en tiempo, en propuestas, en ideas, en oración. Así que todos desde el lugar que estemos podemos colaborar. Así que animamos también a que el que tenga ideas, ganas, tiempo, voluntad, se acerque también a nuestras comunidades y también pueda brindar sus talentos y poner sus cinco panes y dos peces.